Desde mi rincón poético y para televisión tabasqueña, en esta ocasión les voy a compartir en nuestra sección Los Clásicos un fragmento del libro La Historia de Isa de Grace Ramsey escrito en 1868 Y la gente se quedaba en casa y leía libros y escuchaba y descansó e hizo ejercicios e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo y escuchó más profundamente alguien meditó, alguien rezó, alguien estaba bailando alguien se encontró con su sombra y la gente comenzó a pensar diferente y la gente sanó, incluso la tierra comenzó a sanar y cuando el peligro terminó y las personas se encontraron lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron con nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y curaron completamente la tierra justo cuando fueron sanados cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos ya no tendremos envidia pues todos habrán sufrido ya no tendremos desidia seremos más compasivos valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido seremos más generosos y mucho más comprometidos entenderemos lo frágil que significa estar vivos sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado y quizá el viejo pobre era tu Dios disfrazado nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida la vida que hemos ganado cuando la tormenta pase te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos habías soñado y amigos si no tienen a qué salir de su casa manténganse en ella disfruten a sus familias no se conviertan en un foco de contaminación si te cuidas tú nos cuidamos todos